Ok, 2, 2, 2, 2, 2, estamos en vivo, vamos a ver, estamos haciendo una prueba, estamos haciendo una prueba de sonido, si no, ahorita cambiamos de micrófono, vamos a ver, estamos checando el micrófono, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, se escucha, escucho mucho, es prueba, estamos en prueba, estamos en prueba chicos, estamos en prueba chicos, estamos en prueba, estamos en prueba, EI-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22 Dos, 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 dos. Ok, ¿cómo están mis amigos? Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Les damos las más curiosidades de unidad a toda la gente para que se empiece a conectar, para que se empiecen a conectar toda la raza. Gracias por estar siguiendo esta transmisión sorpresa. Ahora estamos saliendo de lo que son los estudios de Casa Nueva Visión. Hoy llegamos hasta el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y miren nada más, miren nada más los que tenemos aquí, productos para Tautomóvil. Ahorita vamos a platicar de eso, de qué son estos productos para que ustedes estén al pendiente y de las grandes promociones que tenemos para todos ustedes de parte de los buenos amigos de Villanos Green San Nicolás. Villanos Green San Nicolás, ya lo saben, Villanos Green San Nicolás. Entonces, búsquenos en Facebook, chequen la página de Facebook, denle like y van a observar todas las grandes promociones que tenemos aquí, todos los productos que tienen aquí los buenos amigos de Villanos Green San Nicolás. Denle like a la página y pues bueno, déjame invito de una vez a mi amigo Calvin, propietario de este negocio, secretario, presidente y también barrendero de este gran lugar, Villanos Green San Nicolás. ¿Cómo estás, Calvin? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa. Pues bueno, antes de comenzar, porque ya está llegando el invitado, compadre, ya está llegando el invitado, luchadorazo de superlujo internacional y pues bueno, viene aquí con nosotros, compadre. ¿Qué es Villano Green San Nicolás? Si nos puedes explicar así rápidamente. Claro que sí. Villano Green está especializado porque somos expertos en el tema de estética automotriz. Entonces, manejamos desde limpieza de interiores, limpieza de exteriores, aromas, faros, detallador de rines, que son los productos que pueden ver aquí en la mesa. Ajá. Y también, pues bueno, este viene siendo el aromatizante también para que el carro huela rico, porque a veces, bueno, al rato voy a platicarte unas experiencias que he tenido en el carro, pero pues bueno, raza, compartan esa transmisión. Ahorita vamos a conocer más de estos productos, de qué son cada uno, para qué son, y pues bueno, para que estén al pendiente. ¿Y cómo se llaman todo? Porque cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Claro que sí, cada uno tiene su nombre. Tenemos distintos tipos, desde los aromas, distintos sabores, para cuando suban a sus amigos, al carro, a sus novias, pues ahí... Al amante. Al amante, no lo quería decir, Alex. Al amante. Pero pues para ahí disimular todo tipo de aroma. Pues bueno, bienvenido, Calvin. Ahorita nos vas a presentar un poquito de los productos, para conocerlos, para que la gente vaya sabiendo para qué sirve cada uno de estos productos. Y pues bueno, gracias, Calvin. Ahorita te mandamos hablar. Por mientras, estén en el asador, porque hoy tenemos carnita asada. ¿Qué? ¿No creen? Déjense venir, déjense venir. Aquí los esperamos. Estamos en Villanos Green San Nicolás. Entonces, dale like a la página y ahí está el Google Maps, ¿verdad? Ahí aparece el Google Maps. Si quieres venir y echarte un taquito, que no los creo capaz, ¿verdad? No los creo capaz que vengan a batear. No los creo capaz. Pero pues bueno, el día de hoy, en esta gran noche, les doy la más cuidado de las bienvenidas a toda la gente, que se empiecen a conectar. Compartan, compartan esta transmisión, amigos de Guadalajara, amigos de la Ciudad de México, amigos de Guatemala, amigos de Honduras, amigos de Colombia, amigos de la Unión Americana, compartan esta transmisión, transmitiendo en vivo desde Villanos Green San Nicolás. Todos bien contentos, irá al cotorreo lo chístico, no hombre, qué bonito, no hombre, qué bonito, qué bonito todos estos grandes productos. Porque ya está llegando en estos momentos mi compadre, un gran amigo, mi compadre, que llega directamente, el burro no, no es el burrito, no es el burrito, pero bueno, llega un gran luchador, un gran luchador, gran invitado, gran invitado que, pues bueno, él estuvo en la inauguración, en el corto y listón de este programa, el cotorreo lo chístico, hace dos años, hace dos años, estuvo con nosotros, ahí estuvo charlando, rebanándola un poquito. Recuerdo que en aquella ocasión estuvo mi compadre Humberto Garza, estuvo también don Humberto Garza, señor que en paz descanse. Y el día de hoy, en esta noche, viene completamente solo, para platicarnos de su historia, anécdota, ya sabemos toda su historia, ya la sabemos, pero ya está aquí, mi compadre, mi hermano, mi sangre, mi razón de ser, mi sensei, mi rajita de canela, mi funda, mi inspiración, mi compadre, el elegido, el aplauso, porque tenemos público. Sí, 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 no vamos a acabar, compadre, ahí viene mi compadre, el elegido, compadre. Oye, compadre, ¿por qué animas a ti como el burro? No me burro, confundas, por favor, no me burro, confundas. Y pues bueno, bienvenido, elegido, gracias por haber aceptado la invitación. Ya se nos había hecho, pues, de, ah, siempre andas de viaje, compadre, gracias a Dios, tienes trabajo, tienes trabajo, y a toda la gente les quiero pedir una disculpa de todo corazón. En el Cotorreo Luchístico hemos tenido muchos, pero muchos invitados, pero muy pinches pinchurrientos. El día de hoy, estoy de su... A ver, ¿quién ha venido de los pinchurrientos? ¿Quién ha venido? Bebé Gordo, Bebé Gordo, el hijo del Simblo, tan pinado ese vato. ¿Quién más va a venir? Silver Star, compadre, Silver Star, no sale de la terraza Elma, ni de la arena Mezquitales, ya cámbienlo, ya siempre. No, pues, es que se programa solo, ¿no? Saludos para Silver, saludos. Se programa solo, mi compadre, saludos para mi compadre. ¿Quién más ha venido? El símbolo, también, tan pinado, pobrecito, pobrecito. Tiene 20, ¿no? ¿Por qué crees que lo dejaron las morras? Ya supimos por qué, ya supimos. ¿Quién más ha venido? Tigre Universitario, compadre, nada, tan pinado el pinche tigre. No se sabe aventar el 450, compadre, de la tercera. ¿Quién más? ¿Quién más ha venido? Baby Love, compadre. La luchadora Baby Love. No, hombre, compadre. La vez pasada fue el cotorreo ahí a los estudios, compadre. Iba acompañada al vato, güey, en el que venía con ella. Oye, compadre, pinches. 45 grados, güey. Y la traía tapada hasta el cuello, compadre, para que no la viera. ¿Ah, por qué celoso? Celoso de amar, compadre. ¿Y cómo sube el lucharellas? No, 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 compadre. No, la tuve que apagar el clima para que le diera calor. A ver si se... Poquito. Enseñara poquito, pero nada, compadre, nada. ¿Quién más ha venido? ¿Quién más? ¿Quién más ha venido? ¿Quién más? El mafioso, compadre. Tan pinado ese barco, güey. Tan pinado, no, pinches. Saludos al mafia. No ha pegado. Oye, como que los chuchos no lo están haciendo. Tienen que enviar de ahí distribuidor. Sí, no, puro pincho río, compadre. Comparten esa transición. Oye, compadre, el burro. Tu compadre, el burro. El burro que en paz descanse. El burro que todavía vive. Allá anda, ¿no? Sí. No, no. No sé si es él o el espíritu, pero no, no. Allá no, oye, no se nos muere el pinche burro, compadre. No, ya anda, compadre. Tiene más vidas que un gato, mi compadre, el burro. Sí, ese burro. Un saludo para mi compadre, el burrito. Larga vida al burro. No, no hay chingado. Pero, pues, bueno, sigue trabajando en la lucha libre. Sigue tranceando, digo, sigue trabajando con Robles, güey. Sigue trabajando con Robles, no, hombre. ¿Le sigue ayudando? Le sigue ayudando, digo, ayudando. Sigue ayudando. Solo para mi compadre, el burro, y para la raza de Robles promocion, compadre. Gracias de nueva cuenta. Bienvenido, compadre. No, compadre, muchas gracias por la invitación y, pues, bueno. No tiene sed, compadre. Oye, compadre, ¿qué pedo? Pues, dije, voy a chingar uno de estos. ¡Mesera! Vamos a ver. Una cera, hijo. Bueno, compadre, ¿cómo tomo una cera? No, compadre, estos son productos, no, hombre, de su... Oye, estaba viendo estos productos, compadre, ¿qué tal? No, hombre, compadre, son... Qué chulada. Se llaman Villanos Green San Nicolás, compadre. Ah, sí, es cierto, compadre, es que yo soy de San Luis, putos. Eso, compadre, no, hombre, es una pinche porrongona. Compadre, raza, manden sus preguntas que le quieren hacer al elegido, lo que quieran, compadre. Él va a contestar todas las preguntas. Tocho Morocho. Tocho Morocho, él va a decir que si acá y todas esas, cuántas tangas, ¿sabes? Oye, compadre, has vendido tangas, compadre. A ti te han dicho, eh. Oye, ¿sabes qué? Véndeme una tanga. Eh, pero soy culo, compadre, porque qué tal siempre se brujería, güey, con esas madres. Eh, sí te creo, compadre. No, güey, ya ves que existe el agua de calzón y todo. ¿Qué no puede hacer con un calzón? No, 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 a mí mi novia, güey. Dije, dije, si... Si a Fidel Castro, compadre, lo quemaron para no trabajar con, así con... Con... Imagínate, unos calzones míos. No, cállate. Y luego más si traen esencia. No, hombre, cállate. Todavía. La esencia... No, así que viene empinado. Pero la natural es la que la... ¿Cómo te dijo esa esencia? Ah, su pinche madre. No, ya, no, ya viene empinado. Pero neta, no, sí, sí ha habido alguien que te diga, ¿sabes qué? El equipo, véndeme tu tanga. Sí, sí ha habido. Y todavía, compadre, me ponen inbox que cuento la tanga, pero no, no, el calzón tal vez, compadre, el calzoncito, sí, pero la tanga, no. Es que se gasta también, se borra el plastiquito, ¿cómo se llaman? Lo que le ponen atrás, el... Pues el yin yang. Sí. El batman, todo eso. Sí. Sí, compadre, pero fíjate que es raro, es raro quien te pida un calzón, pero las tangas sí, compadre, porque... No, pues a mí también me han pedido muchas tangas, pero pues no, 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 yo no las vendo, compadre. Oye, raza, compartan esa transmisión, saludos para Julia Guzmán, para Manolita Pérez, mando saludos, Alejandro Mendoza, saludos. Señor José Arista, saludos, señor Casanova y Fernández, saludos al elegido. Saludos, Lucha Unida Monterrey, saludos, mi Alex, para mi compadre Gabriel Martínez. Sí, conozco a Gabriel Martínez de Lucha Unida. No. Un pipilullo. Juan Arjona, saludos, compadre, fuerte abrazo. ¿Juan Arjona? Sí. ¿Juan Diego, Juan Diego? ¿No Juan Diego Arjona? No, 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 Juan Arjona de allá de Tabasco. No, yo conozco a Juan Diego Arjona de Mérida. Ah, de Mérida, de Mérida. Ese cabrón, es el mismo, güey. Es él, sí, es cierto. Saludos a Juan Diego, mi brother. Saludos, Juan. Paraná, pelaná, pelaná, pelaná. Ya me dijo, el siguiente evento que haga yo por aquel lado, me va a invitar a ver si es cierto, compadre, porque además sé que es puro pedo. No, pues es, va a ser unos eventos que se aporta a todísima madre. Sí. De los promotores, fíjate que de la época de Dorada, así vamos a decirlo así, no, época Dorada de AAA, es de los que quedan ahí y se aportan a todísima madre con el jugador. Sí, le sabe, le sabe, le sabe. Saludos también para La Diabólica, la mamá de Tiffany, compadre. También te manda saludos, compadre. Saludos, fuerte abrazo. Te manda saludos. Muchos años que no la veo. Dice, muchos saludos para mi amigo y compañero del elegido, su amiga, La Diabólica, la auténtica y original. Ahí está, saludos para La Diabólica. Oye, que hace unas tortillas de harina, compadre, que nomás me la platica Tiffany. ¿Por qué crees que aquel está así como está? Ah, no, me se chica todas las tortillas. Hombre, pues ya sabes. No, creo que también, me dicen que una vez le puso una campamocha. Por eso está así, mi compadre. Hablando del agua de calzón. Hablando del agua de calzón. Imagínate. No, cállate. Toño García, se van a equivocar de botella. No, no, si estamos bien, si estamos. Salud, saludo, compadre. Salud, compadre. Salud, cita la buena. Haciendo promoción, mira. El mil vidas. Saludos a mi compadre elegido. Nos vemos el 7 de diciembre en Angelique Pink. Angelique Pink, ayer estuvimos ahí, hicimos un en vivo el 7 de diciembre. Vamos a ir a hacer una firma de octógrafos, fotos para toda la racita. Y ese día, compadre, toda la ropa la va a tener en 50 pesos. Playera, sudadera. Neta, neta. Todo va a ir. Tangas. A ver si nos invitas, compadre. Tangas, ahí tenemos. Todo a 50 pesos, la neta. Y buena oportunidad para que la gente vaya comprando su regalito para Navidad, compadre. Ah, sí, compadre. Porque a toda la raza váyanse preparando de una vez, compadre. Yo te digo de una vez. A veces porque nos salen gastos. Oye, el recibo de la luz, ¿cómo vino, compadre? No, el pinche calor nunca se quitó, compadre, apenas hace poco. No, el pinche mar. Saludos, Miguel, dice Fabián Zambrano. Saludos, Alex, y saludos al elegido que fue un luchador que llegué a mirar en las luchas de AAA que pasaban por el extinto Canal 22 Galavision. Buena vibra. Todavía existe, ¿no, compadre, el Canal 9? Todavía existe. Ya no veo televisión, compadre. Bueno, creo que verga la visión era cada domingo, ¿no? Era cada domingo, sí. Alberto Maldonado, saludos para la raza de Arranberry, Nuevo León. Red Dragon, segundo, saludos al elegido desde León, Guanajuato, que también ya vas a andar pronto por aquel lado, compadre. Saludos a Red Dragon. Vamos a andar por allá el día 3, el 3 y el 10 de diciembre, ahí con la promotora de Bobby Lee. Señor, la verdad, fíjate, hablando así, es un señor, la verdad que cuando yo llegué me quedaba gordo, Bobby Lee, un señor. No, me quedaba bien estricto, bien estricto y muchas veces me regañó. No, es que tú, compadre, es que andamos aquí vueltas de que para allá y para acá. Entonces, a veces los camiones se retrasaban y llegaban a la casa y un día me, pues llegaba, invitaba a desayunar y todo. Y me dice, ¿quieres desayunar a la casa? Le dije, pues vamos. No, bien rico ahí el desayuno y todo. Pero es una persona, una persona muy, muy, muy sencilla, muy amable y sobre todo era muy ocurrente también ahí cuando hacía sus luchas, el señor. Sí, no, muy buena onda. Un saludo, un fuerte abrazo. ¿Qué nos hizo de comer el día que fuimos allá a su casa? Como un tipo guiso, un tipo asado, algo así. A León, Guanajuato, con Bobby Lee. Nos dijo, como un tipo asado, pero bien rico, compadre. No, me nos atendió de super lujos. No, no, sí, una chula. Oye, Orquídea Negra te manda saludos y besos. Ah, Orquídea Negra. Saludos a mi compadre. Oye, ¿dónde anda Orquídea Negra? Compadre, anda de mojado, sigue de mojado. Ah, es un chingo que no, no lo escucho aquí, Orquídea Negra, era la sensación. No, compadre, allá trae puro morrito, compadre, allá se destapó. Entonces ya el pinche colágeno le sobra. Ya se estaba cazando. Estaba platicando una vez que se le apareció un niño ahí, él trabajaba en seguro. ¿Ah, sí? ¿Trabajaba en la clínica, o sabías? No, no sabía. Era, creo, camillero, enfermero, no sé qué chingado. Y que un día bajó a dejar a no sé qué, está la basura y la chingada. Y que de repente escuchó acá. ¡Ah! Saludos para la Orquídea. Te mando un abrazo. Anécdotas de acá que contamos. Te mando un abrazo. Miguel Orozco, saludos a los elegidos desde Tapachula, Chiapas. Saludos, ahí los veo mañana, primero de dos mañana, estoy por allá. Víctor Hugo Méndez Sánchez dice, saludos a mi ídolo, el elegido. Ahora es octagón mi gran ídolo, a mi ex ídolo, me imagino que ahora es octagón mi ídolo, dice Víctor. ¡Ah, chaquetero! No, ya va para atrás. Será justo verlo de vuelta aquí en la tierra del calzado, dice Red Dragon. Va a venir a Tapachula, Chiapas, y ya dijo que se iba a ir. Benito Reyes, saludos y bendiciones, Alex, y el elegido desde La Gasca. Saludos aquí a toda la gente, a todos mis vecinos de aquí de La Gasca. Todos los que me vieron ahí crecer. Sí, dice el señor Kiko Palacios, un tipazo Bobby Lee que en paz de tarde. Sí, fíjate que no he tenido la oportunidad de platicar con Kiko Palacios, pero ahora que estaba, compadre, con la venta de los podios, todo ese rollo, me habló Bobby Lee, me mandó mensaje y me dijo, háblele a Kiko Palacios y mira. De hecho, ahí tengo los mensajes todavía, compadre, no los he borrado. Háblele a Kiko Palacios, dile a ver qué. Creo que está haciendo luchas, no sé qué rollo, pero un saludo a Kiko Palacios. Sí, saludos para Kiko, a ver cuándo te invita. Vamos a ir a, vamos a también, ahora que ande por León, vamos a saludar a toda la gente. Me gusta, hay mucho San Francisco del Rincón, compadre. Un lugar donde me tienden, pero tú dices, mamá, saludos a Hugo Saldaña Jr., que la verdad, una chuliza de persona. Es el pollo el que se roba a Woody. Ese güey se parece a ese güey. Vamos a andar allí. Sí, a ver, a ver qué dispuso este güey. Bueno, la orquídea se la está curando. Aarón Zapata, saludos al elegido, excelente luchador y mejor persona. Salúdame a Harim Hernández, que también está siguiendo la transmisión. Para Harim, compadre. Para Harim, compadre. Que le mande saludos. ¿A quién? Harim. Hay que salir un pinche loco ahí a gritar y gritar. Ah, un chisqueado. Saludos a Harim. Fabián Zambrano, ¿con qué luchador tuvo? Un negro, una persona muy, muy completa, porque aparte que ese rudo, en la que, ahorita ya pues ya hay mucha gente ruda, ¿verdad? Pero en esos tiempos había poca gente ruda, pero él tenía, este, un imán compadre con la gente, o sea, tenía un. Tenía su público también. No, 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 y ya de cuenta que era una persona que se le da en televisión, que era querido. Fuera del ring nunca tuvimos, o sea, yo creo que un altercado. Ajá. Todo fue profesional allá arriba del ring, abajo ya se olvidaban los pedos. Gerardo Gutiérrez, saludos desde Chapala, elegido, aún le, eh, agúrate las vientos en las alturas, elegido, pues tenías la máscara contra los Dinamita. Ah, cabrón. ¿Ahora te tocó luchar contra los Dinamita, compadre? Los hermanos Dinamita, no, nunca. No, yo creo que era mi jefe. Ah, es que es el elegido junior, este. Es el elegido junior. Ah, mesera, ah, mira, ahí viene mi mesera, compadre, te la presento, ella es Alison. Eh, Alison, qué bonita estás, Alison. Gracias. Ándale, sacó a la luz, pues, ándale. Un besito. Ay. Ah. Ya, 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 ahí trae, ahí trae una carnita, compadre, mira, para qué, era, carnita, compadre, de salsita borracha, guacamolito. Y si es carnita, eh, porque está muy chiquita. No, hombre, cándale, pero ahorita hay más, compadre, hay más, no te preocupes. Gracias, 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 mija, gracias. Lo quiero entojar, pero mire, ahí está, era. Ahí está. Dijeron, vas a una carnita, y sí. Sí, era una carnita. Oye, dijimos que íbamos a estar acá en Villanos Grinsa Nicolás. Si ustedes están siguiendo la página, pónganle al Google y déjense caer, hombre, no hay pedo, no hay pedo aquí, nos arreglamos, hombre, no hay bronca para que se tomen la foto con el elegido Serkin. Macab, saludos al elegido, dice Epson Ortiz. Kiko Palacios, imagínate, elegido y Alan Stone contra el símbolo y último demonio. Ya están, ya están. Todavía está ahí, mi compadre, mi amigo Alan Stone. ¿Puede ser, por qué no? Sí, todavía ahí anda. Oye, compadre. Vamos a darle, hay compromisitos. Una mordidita. Porque la verdad, si no se enfrían, pues no. Que está ahí. Oye, compadre, ya tienes ya rato luchando ya en el fascinante mundo de la lucha libre. Pero, compadre, tú eres, tú, ya querías ser luchador de chavito, compadre, ya estabas entrenando. ¿O fuiste? Las servilletas. ¡Mesera! Unas servilletitas, por favor, miquita. Vete, vete, te la traigo, vete, te la traigo. Vete, te la traigo. Ahorita te la traigo. Había una temporada, compadre, donde salían luchadores por accidentes, compadre. Más que nada, por el físico, compadre. A veces era difícil encontrar un luchador que tuviera la complexión física como la que tienes tú, compadre. Por lo regular, con todo el respeto, hubo una camada de luchadores donde, pues bueno, ya no se preocupaba uno por el físico. Te tocó, me imagino, bastante trabajar. Pero fíjate que aquí, compadre, este, yo creo que Monterrey es una de las cunas, hablando de lo físico. Si ves 50 luchadores que tienen buen físico, o que tuvieron buen físico, estás hablando de un latino, de un Héctor Garza, de un Hector Garza, de un Antifaz, de un Actos, de un... Tarsamboy, o sea, que eran, que son físicos. Fisiculturistas. Exactamente, porque aquí era mucho, aquí se competía mucho eso. Aquí en Monterrey siempre se competía mucho eso, sobre lo físico. Yo me acuerdo, compadre, en mi época de stripper, era raro el que tú veas mal. Porque la mayoría, todos competíamos. Entonces, digo, era esa competencia siempre entre nosotros. Oye, compadre, pero, porque había luchadores de buen físico, digo, estaba un señor Bluefish, compadre, que tenía, no era un físico de... El mongol. El mongol chino, compadre. El mongol chino. A pesar de su edad, compadre, ahorita lo ves y dices, ay cabrón, digo, mi respeto es para el señor mongol chino, va. De esos luchadores que cuerpos, este... O el hijo del mongol. El hijo del mongol. Pero, ah, no, ese, el mafioso. El mafioso. O dices el otro, el de pesquería. El mafioso. Nada, el mafioso, nada, está empinado, se va, todo puro chuchito. Pero, dice aquí, bueno, te tocó esa etapa, compadre, pero tú fuiste un vampiro canadiense, compadre, que también, que en realidad fue un fenómeno. Y no, no es por echarte flores, compadre, y cebollazos, pero tú también fuiste un fenómeno, compadre. Y no, muchas gracias. Fue un fenómeno. Dice, compadre, que a mí siempre me gustó la lucha libre de niños. Yo nunca tuve oportunidad de ir a una arena de niños, pero ya de adolescente, yo iba mucho a la Monumental Monterrey, muchas grandes luchas. Este, cuando venían mil máscaras, no se diga, venían mil máscaras de ahí, vamos a verlo. Este, yo me metí a la, ya lo comenté otras veces, de las cabilleras de brazos contra villanos. ¿Ah, fuiste esa lucha? La máscara contra, de Blue Demon contra el matemático, de Blue Demon contra... ¿Con quién ibas, compadre? Iba con mis hermanos. ¿Con tus hermanos? Mis hermanos, yo soy el más chico, compadre, de toda la, de toda la familia. Este, entonces, siempre me gustó la lucha libre. Y, fíjate, yo le decía a mi mamá que para descanse, yo le decía, en los domingos siempre, compadre, me levantaba la barbacoita viendo la lucha. Y, yo le decía a mi mamá, un día yo voy a estar ahí. Ah, estoy chingando, estás loco, que no sé qué, que no empieces con tus chingaderas, porque sabía que se me metieron las 20 de cabeza y ahí voy. Sí, sí, sí. Entonces, este, no, no empieces. O sea, da, compadre, que me ofrecen luchar, me ofrecen, yo no acepto. ¿Por qué? Porque andaba, estaba en una época de competencias, me gustan mucho las competencias, me encantan las competencias de fisiculturismo. Estaba en un momento, ¿cómo te puedo decir? Pues, la hay, ¿no? Porque, pues, no tenía compromisos, no tenía nada. Me la pasaba en fiesta y compitiendo y cuidando mi físico. Porque he sabido que tú sales de viaje y vas a ir después del físico. Claro. Porque no hay lugar de saber dónde comer sano y todo ese rollo. Me ofrecen y no acepto, el señor Antonio Peña para descansar, me ofrece el trabajo. Y le digo que no, que no sé, no me interesa en ese momento. Y el doctor Cantú, de Nuevo Laredo, también estaba ahí con él y me dice, mira, ahí está mi tarjeta, el día que te animes, yo estoy de Nuevo Laredo, de que no sé qué, bueno. Muchas gracias, bueno, no acepto, sino hasta después de cinco años acepto. ¿Por qué? Porque nace mi hijo. Entonces ya te cambia los pensamientos, te cambia la visión de todo, ¿no? Claro. Nace mi hijo y dije, bueno, vamos a empezar a entrenar. Empecé a entrenar. Y sí me aguité, compadre, porque no me hablaban. No me hablaban y dije, no, no, es una putiza, compadre. ¿Para qué? Es puro pedo. Los invito un día a que ven a entrenar lucha y si vuelven, con madre. O si duró una semanita, no, hombre, con madre, ya la armaron. Pero del primer día, no, no, mano. ¿Con quién fuiste? Iba ahí al Tauro. Iba al Tauro, estaba Zulu, estaba Cachorro. Entrenar con ellos, unas chingas. Me aguité, compadre, y luego me salgo de ese rollo. Cuando me vuelve a hablar de Antonio Peña, de que me ocupaba y todo ese rollo, que necesitaba que entrenaran. Le dije, pues, estaba entrenando. Bueno, pues, vuelve a entrenar. Me mandó con Javier González, compadre. En la Coliseo. Pues, ahí me iban a entrenar y todo ese rollo. Voy con Javier González y ya le digo que voy de partida de Antonio Peña y todo ese rollo. Fui con él un lunes, martes. El sábado me quería meter a luchar a Saltillo. Le dije, no, no, mames, no, qué chingado. Le dije, no, sí, es que mira, que no, 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 no. Le digo, no, 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 no. Claro. Muy, muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Pasa eso, sigo entrenando, estuve entrenando como seis meses. Estuve seis meses todos los días, todos los días me iba desde Escobedo hasta Guadalupe Y luego acababa de entrenarme De lucha, me venía al centro A entrenar peces Durante seis meses Era una chinguiza, bueno, fines de semana no Porque fines de semana Pero fueron seis meses De una chinguiza Y me estaba arrepintiendo ya también Dije, no, qué chingo estoy haciendo aquí Pero pensé, no, ni madre, aquí voy a estar Y pues aquí sigo Tenías eso solamente Ah, cabrón ¿Quién no nos andó esa? Hola, madre Es que lo que pasa, compadre ¿Qué fue? Metiste una página hot, compadre Oye, te quería preguntar Entonces, pues ya tenías eso ya en la mente De esa promesa que le habías dicho a tu mami Ya dijiste, no Ya quiso hoy Mi mamá era bien adicionada a la lucha Gracias, compadre Ya, compadre Salchicha polaca Salchicha polaca, qué chulada Cuando empezó a acompañarme A la Coliseo Y todo ese rollo Dejo ir No, es que voy Y te madrean Y que no sé qué Pues lógico O sea Dejo ir mucho a las luchas Y nomás las veía por televisión Y a veces, compadre No, es que ¿Cómo está? Después me hablaba Dije, no, es que esa lucha es grabada La semana pasada Oye, entonces Con Javier González Fue la persona que Que Se dio la oportunidad De estar ahí en la arena Pero Oye, yo tenía Pero no fue por Javier González Fue por Antonio Peña Antonio Peña Sí, por Por órdenes de él Porque ya le había dicho El doctor Cantú Le había Te había recomendado No, no, no El que me El que fue El que me dio Fue Antonio Peña Como yo dije No a Antonio Peña El doctor Cantú Que estaba ahí Digo, bueno Si me entrabas con él Vete con Y a tener mi tarjeta Estuve en Laredo Pero no En ese momento No me interesaba Aparte Si iba a entrar Pues tenía que entrar A las grandes ligas No Empezar a escalar Sí, claro No, compadre Aparte Era con quien Te mostraste Es lo que te digo Mi físico Era de competencia Y con quien Debutaste Con quien Debuté Vete Mi primer lucha Compares Fue por lo saben Fue en Cadereta Ah, cabrón ¿En la plaza de Toros? No Con ese Valente Fernández Valente En el ranchito Allá Sí, en el En el establo Allá No pagaba mucho Compares ¿Qué te dio Una gallina? No, vete Voy a decir Que pagaba Una gallina Me dijo Me dijo Que la Azteca Warrior Una vez Me contó Una de la Azteca Warrior Que le dijo Salud a la Azteca Que me debe Oye Ya no lo encontraste Se salió de la lucha Se lo encontrarás Compares Se salió de la lucha Y volvió a lesar Oye Me dijo que Eh, pues ahí Agárrate unas dos gallinitas Compares Y llévatelas Y con eso Les pagaban la raza El nombre del elegido Te lo pusiste Tú solo Compares Porque yo me acuerdo Que te querían poner Unos nombres Bien pipilullos Compares Era Javier González Wey No puedo ver Hace poco En el evento de Robles En el pasado El lugar Que se preocupa Por tu carro Por la belleza De tu auto Acaban de pasar Las lluvias Aquí en Monterrey Compares La verdad Pero también Cómo quedaron Los carros Y te daña Compares Te daña La pintura Compares Estas no Compares Estas están elaboradas Con la mejor calidad Los mejores índices De calidad Y de seguridad Para tu vehículo También aquí tenemos Compares Brillo Que merece tu auto Para uso exclusivo Para las llantas Compares Ahorita las llantas Las traemos Cafés Compares Estas Compares Te da un pinche brillo No No se sabe Esto se llama Extreme Shine Extreme Shine Para las llantas Compares Los pueden encontrar Aquí en Villanos Green San Nicolás Compares Te da un brillo Compares Yo Yo ayer Compares Vine por uno No, no, no Vine por uno Y ya lo puse Este se llama Black Diamond Tire Llantas negras Y perfectas Agrega un brillo Premium Y duración Y dura hasta 15 días Es mi compadre Calvin Para que nos venga A platicar un poquito De estos cuatro productos Para empezar Ya viene mi compadre Calvin Para que nos diga Yo este compadre Mira, platícanos de este Calvin Por favor Este me llama poderosamente La atención Sí, claro Alex Mira, este es nuestro Black Diamond Tires Es un brillantador Premium Este es lo mejor De lo mejor La calidad Para que tus llantas Luzcan como salidas De agencia Muy fácil La aplicación Solamente con un aspersor Y vas a tener Unas llantas Negras 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 Y brillosas Y brillosas Así como la máscara De mi compadre Compadre Yo vine Te digo Ayer vine Porque el carro Yo lo tenía bien sucio Compadre Dije No, vine por uno Compadre Vine, adquirí uno Dije Déjamelo checo A ver si jala Me salí Ya lleva con muchos productos Así, eh Probándolo Oye Me salí Me salí A la cuadra Me salí a la cuadra Sin playera Compadre Sin playera No, pues empecé Compadre Es que estoy yendo a lucha También, compadre Estoy yendo al entrenamiento Que no lo creas Ahí estoy Oye, compadre Pues algo Sí Sí No, hombre Las vecinas Se me quedaban viendo Ayer, compadre Que estaba No, hombre Entonces Me caían gotas, compadre Del producto De Black Diamond Times Me caían aquí, compadre Entonces Me dije Ah, cabrón Me empecé a hacer así, compadre Oye, me empezó a brillar Agarré la esponja Y me empecé a echar así Oye No se mamón No se mamón No se mamón Oye Me miraba Yo las llantitas Me miraba con madre, compadre Aquí en la panza No, hombre Brillaba, compadre Me miraba con madre No, parecía de Allende Como si fuera de Allende Comadre Hace cuenta Pero Rosita Muy bonito Que me quedó Entonces se lo recomiendo A toda la raza Black Diamond Times Pal carro Pal carro No se lo van a poner No se lo van a poner El Rosita, compadre Oye No se crean No se lo ponen ahí, rosa El Rosa, compadre Este Rosa Se llama Luxalum Y es para El tema de metales De corrosión Sí Este es un limpiador de metales Tanto para Portones Mecedoras El tema de las parrillas De los carros Te va a quitar Todo ese La parrilla El asador Todo ese sarro Lo eliminas Con el Luxalum Para el burrito Se lo recomendamos Se lo recomendamos Para el burrito Te invitamos Para que vengas A Villanos Grincea Nicolás Y pues bueno También tenemos Acá de este lado ¿Qué tenemos, compadre Tenemos un Top Clean Que es el De medio galón Que están viendo ahí El de galón, perdón Que es el color verde Este es un limpiador Multiversátil Para el tema De los interiores Del vehículo Tema de limpieza Con brochita Con microfibra Para eliminar Todo tipo de suciedad Grasa De los tableros Con eso lo puedes retirar Comparre Pues que a veces uno De los tableros De los tableros De la suciedad A veces En el bocho Quedan rastros Comparre Ahí Pues sabes Hay que borrar Top Clean Los elimina Sí Así es Hombre Comparre Yo cuando voy Con mi novia Comparre Ahí Que no Llego Me paro Llego a la casa Antes de llegar Llego a mi casa Comparre Una esquina Antes Me pongo a limpiar Ahí Comparre Oye Y este paquete Este paquetón Comparre Que es Comparre Mira Este paquetón Está bien pesado Este paquetón Que es Comparre Bueno Ahorita tenemos Tenemos varias promociones Pero por el buen fin Tenemos el ahorro pack Que es el que están viendo A continuación Se incluye Dos medios galones Uno de stream wash Que es el color amarillo Que es un shampoo Con cera carnauba Tiene un medio galón Del pro shine Que es el color naranjita Que es una cera Para más brillo A la pintura De tu vehículo Tiene un individual De purple wash Que esto es para El detallador de rines Para limpiar el rin Tiene un extreme shine Igual individual Es un abrillantador Ligero para llantas Y tiene un gel hidratante Este es el chiquito de acá Este gel Es para los tableros Volantes Palanca de cambios Asientos de vinil Pieles Textiles Y da un brillo Que chulada Compare Este gel hidratante Se lo recomiendo Raza Brille el carro Por dentro Compare El tablero No Yo te lo traía Todo ensoquetado Compare No No Pues que A veces Parecer Se cree Que es un rin Y este Se manchan Pero Villano Green Aquí tenemos El gel hidratante Y también tenemos Aquí Esto compare Viene siendo Que No hombre Cuando dejo a mi novia Y tengo que ir por mi esposa Y quiero eliminar Los olores Cualquier de estos Arroja no huele a salmón Pero tenemos piña colada Uva Bubaló Chicle Bambú Plátano Piña Más de 25 sabores Que tenemos Olores Se lo vayan a tomar Olores Hay uno que huele A club de nude Compare Hay uno que huele Como a club de nude Hombre huele Y sabe De super lujo Compare Esto es solo Una pequeña muestra De los productos Que tienen aquí Compare Porque también Me he enterado Que tienen también Producto para lavar El automóvil En seco Compare Para los que somos Locos Para ahorrar agua Compare Ahorita que no hay agua Pues bueno Tienen un producto Especial Con un spray Lo aspersas en tu vehículo Una microfibra húmeda Y después con una microfibra seca Y el carro queda limpio Ni una gota de agua Se los garantizamos Ya te voy a invitar Para que vengas aquí Compare Estamos abiertos ¿Qué horarios En los días? Estamos de lunes a viernes Desde las 2 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y sábados De 10 de la mañana A 6 de la tarde Nos pueden encontrar En calle Andros Número 200 En la colonia Valle de San Carlos En San Nicolás de los Garza A espaldas De la Universidad Alfonso Reyes Acá que es De Soriano Santo Domingo Para que se ubiquen Para que se ubiquen La raza En frente de Soriano Santo Domingo Estaba una famsa A espaldas Estaba una famsa Estaba una famsa A espaldas Ahí pueden encontrar La calle Andrómeda Andros La calle Andrómeda Me estaba acordando De Con ustedes Andrómeda Se me dirá la gente Compare Pero pues bueno Compare Calvin Muchas gracias A toda la gente Denle like a la página De Villanos Green San Nicolás Ahí van a encontrar Todas las promociones Este vato Es de mercadotecnia Este vato es bueno Este vato es bueno Muchas gracias Calvin Excelente Compare Oye Pues bueno Saluditos a la raza Que sigue conectada Compare Gracias por contarnos Esas anécdotas Compare Tus aventuras Es que mira Podríamos hablar De lo que siempre Hablan en entrevistas Ya estás bien choqueado Mucha gente ya sabe Que rollo Con la carrera Y todo Compare Has estado Punto de la muerte Ya te compare Pues yo creo que Eso se juega Cada vez Que subes a un rinco La vida Siempre te la juegas Siempre que subes a un rinco Yo tengo Una fractura De Tengo tres fracturas En el pómulo Aquí compare De Hace un tope Ahí en Tijuana Y me fui a dar Hasta La contención Tuve Tres fracturas Y aún así Te voy a acabar La lucha La bronca Fue cuando Ya pasó La adrenalina Pasó todo Y pues bueno Ya me sentí De la chingada Pero Imagínate Compare Me pego acá Pues también Pego a la 100 Adiós Yo creo Me dijo el doctor Que por el ejercicio Por los músculos Tan fuertes No se me salió El ojo Porque fue una Aquí este hueso Es de los más duros Compare Que tenemos Y este Y se quebró O sea Tiene tres fracturas Gracias a dios O sea No 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 El ojo Este Y pues la capo No estuviera aquí Y ahí Los gastos Compare Ah Los gastos Los gastos médicos Qué onda Fueron tuyos O La promotoría Te apoyó O qué onda Fíjate Estuvo Paré Paré Porque tenía que parar Un mes Un mes Yo la verdad No podía comer O sea Lo que comía Eran licuados Ajá Porque no podía masticar Porque esto Tuya A la mandíbula Sí No podía oír la boca Entonces yo El filete de pescado Lo metí más por aquí Y lo deshacía con la lengua Para poder tragar Licuados Bueno aquí En el fisiculturismo Siempre se da Se usa mucho Hacer licuado de atún Hacer licuado de pechuga Bueno yo licuado de pechuga Es licuado de atún Y pues para tragar Para poder comer Así duré un mes Sin ayuda de la empresa Hasta después ya me dieron ayuda Porque tenía que pagar El especialista Medicinas Los exámenes A ver cómo andaba Todo ese rollo Y pues bueno Ya sabió Todo estuvo bien Y hasta después Me dieron una pequeña ayuda Que la verdad No era nada Ya hablé con la licenciada Después Y la verdad La licenciada se puso muy bien Y fue cuando me ayudó Estoy hablando ya Dos, tres meses Compare Compare En triple A Tuviste un boom Compare Oye que Que tal está la carne A ver Échale más aquí Un boom Compare De que eras De los luchadores Más solicitados Compare Aquí De Nuevo León Por favor Ahí déjame los saltitos Nomás quítame los huesitos ¿Quieres más compare? Sí, sí, sí Oye Voy a dejar el plato No, no, no ¿Quieres más? Sí, ya sabes compare Oye La pregunta es Con tanto trabajo Compare De ser tan solicitado De ser tan solicitado Pues bueno En las arenas De lucha libre El estar viajando El estar sacrificando A tu familia Porque pues bueno Desde luego Son sacrificios Pues pues darles Pues los estudios A tus niños Yo creo que Una buena vida Una buena vida Pero en ese tiempo Güey De que todos Ah El elegido Ven, ven, ven Te doy esto Y dije Llegaste a perder Piso O sea Sí Sí pasa eso compare Sí compare Pero yo creo Que Yo creo que Me ha caracterizado Mucho La humanidad O sea Yo creo que Desde que tú me conoces Me he parado O sea No me he parado El culo O así Este Siempre sencillo Pero no Nunca he perdido El piso Pero sí Tiene mucho trabajo Sí Bastante trabajo O sea Eran luchas diarias O sea Llegué a luchar Tres meses Todos los días Eh No Eso Y después calmó Porque yo pedí Descanso Y me dieron descanso Cada 15 días Dos días O sea Yo trabajaba diario Era Era Tanto Que yo me despertaba Lo que Pongo que hacía Era movía los pies Acostado Ya movía los pies Y ahí mismo Movía las rodillas Y ahí mismo Sin levantarme Me giraba Me giraba en la cama Me giraba en la cama Para poder bajar los pies Ya estaban los pies Abajo Ya toqué tierra Gracias Muchas gracias Ay me dio más No pues es que Si tragas Compa Ah no Es que Tenía como unos 5 10 minutos Y yo ya me levantaba Y iba agachado Al baño Y ahí cuando empezaba A quedarte el agua Y todo eso Ya empezaba como Relajarte Y ya como que Ya moverte más Pero así era Todos los días Durante mucho tiempo Tenía lesiones Este Que pues no se quedaban Recuperar En el caso de la marca No se quedaban mucho Tenía muchas lesiones Nunca descansó Y pues bueno Las lesiones Se fueron Se hicieron crónicas Este Por eso Que ahorita Por ejemplo Mis rodillas Estaban muy lastimadas ¿Por qué? Porque no les di el descanso Ahorita estoy viendo Con mi amigo Mayito Guirabo A Tuzcla Con Clin y Med Que ellos Que me están Me ha ayudado A poder volver A caminar bien ¿No? Pero si es Es algo Sacrificio Una vez La parja La descanse Me dijo ¿Sabes por qué Estás aquí? Porque aguantas Porque todos Todos los que vienen De Monterrey Se regresan No aguantan La depresión Y no No está bien culera La depresión Yo llegué allá Sin conocer a nadie Que allá es gordo Para aquí La verdad Los Regimontanos Los regimontanos Caemos mal allá Se acabo mal Que por la forma De hablar Pero es la forma De hablar De uno No habla mamón Ni golpeado Así es la forma De hablar Entonces Y luego Un lugar donde Un lugar Estalar Que me gané Gracias a la gente Y luego Y luego Las mujeres Lo conocí poco Pero lo poco Que conocí Era un gran ser humano Una persona Excelente La verdad Mucha gente Puede hablar Pero puede hablar Mucha gente Mal de ti Voy a hablar Mucha gente Mal de mí Pero Cada quien Tiene su opinión En cuanto a la mía Era una persona Y a poco tiempo Fallece Imagínate que yo Nunca hubiera aceptado Yo no hubiera estado En este lugar Y de cuánto duraste En AAA Fallece el licenciado Antonio Peña Estuviste todavía Trabajando con el licenciado Roldán Se queda al mando El señor Fallece el licenciado Roldán Se queda Dorian Se queda Dorian Y ahí Hay un cambio Comperento No Aquí dice que Se preguntó por ti Y es que estás ocupado Entonces Hablaba a la oficina Oye estoy ocupado No Que no Es que Me están pidiendo No ¿Quién te dijo? Fulano Dice que hablé Y me dice que estás ocupado Entonces se hace cuenta Que me decían Dicían No es que él está ocupado Pero llévate a fulano No él está ocupado Pero por lo que él cobra Te puedes llevar a fulano Y a mangane Después voy a dar las gracias La licenciada no me deja salir de la empresa Le doy el porqué Le digo el porqué Era en octubre Y tenía cuatro fechas Ya había cumplido uno En noviembre tenía dos Y en diciembre Tenía uno Me fui como 20 Entonces ya Me pusieron Otra vez trabajo Aquí duró hasta Mayo, abril Hasta abril Primero de mayo Una vez ya fue la última opción Que fui con ellos Y ya me dejaron De dar trabajo Oye Oye Porque te fueron bajando Compadre Ya luchando Gracias a con Ya después te empecé a ver Te empezaron a por la mar Bien abajo Ya luchando con los minis Oye compadre Si Ya la aparcan Que era un estandarte Al último Al último Hasta él En luchas televisivas Los ponían en primera lucha Al cibernético ¿Qué no es cibernético? Que es un ídolo Un delirio que Querétaro Volvemos con Promotor arriba Primera función ahí Bueno El 16 Este Iba a Grón Tú sabes que La empresa Igual Si ya se pone otro elegido Pues al final de cuentas La empresa es el nombre Pero la gente Ya sabe quién eres Tú puedes ser Como Adolfo O sea Puedes leerle a Parque Y la gente Mamá me sigue A leerle a Parque Porque ya volvió a ser un hombre O sea volvió a ser un hombre Tiene esa apertura Tiene la inteligencia Y tiene con qué hacerlo No le fue a ser de bronca Que porque Este Ah Si lo vi esa wey Le fue a ser de bronca Que porque Este Él no era Él era lo original Y que El otro era un Este Que no Que Que La persona esta Y Y triple A Mucho tiempo Se estuvieron Engañando a la gente Ya pasó ¿Cuántos años Todo eso? ¡Ándale! ¡Ándale! Sí me acuerdo Esa imagen Que tú estabas ahí Cuando los estaban Entrevistando Oye Pero ¿Por qué? ¿Por qué tú Dices eso Si tú Te Te anuncias Y te hiciste Bron Bron Triple ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo Contigo no quiero hablar Contigo si no hablo Si no hablo En el ring De los estudiantes Aquí menos Sí Pero dejaba Funciones tiradas Yo una vez Lo fui a cubrir A Tampico Porque no iba a ir Y me hablaron Para cubrirlo Había otras funciones Donde una vez El León Iba contra mí Y no fue Que porque si iba Contra mí Iba a cobrar más Este Y ha habido Funciones donde no va Y deja Le dan su Su garantía Y todo Sí, sí Y con aviones Todos Deja tiradas O sea Entonces ¿Qué buscas? Yo le dije ¿Quieres luchar? Quieres luchar Me dice Ya ven, ya ven Ahora quieren que Que suba a luchar Porque quieren que Todos se entren Ah, no seas su mamón Oye, güey Iba al elegido Iba a la secta Iba a Fabio Iba a Estrellita Iba a Vascaíta Sagrada Iba a Minisaico Ah, entonces Iban a ver a Gronda, güey No mames No, no ¿A qué Iban a ver a Gronda? A Gronda y Pequi A que se estuviera al ring Y a los cinco minutos Estuviera pidiendo agua Porque ya no puede O a los cinco minutos Que estuviera pidiendo Ahí relevo Porque también ya no puede Continuar No, no, no Eso no ¡Ándale! Ándale No, no, no Compare Que cosa es la que pasa Lo que pasa ahora Sí Se hizo muy viral Sí, sí Esa onda Esa onda O sea Chingado Y al final de cuentas Fueron a ver Ese rollo Y pues Que traían Oye, compadre Traían papelería Triple A Este Porque Todos sabemos Que Que registra los nombres Y traían papeles De Recuerda De Pero Dice que él era Grande, güey Del 90 Yo creo No sé O sea De muchos años Ya no No hay un papel En sí que diga Yo soy grondo Ajá Te digo que ya Está chisqueado Compare Tienes un Gran valor Tienes un Un Tienes algo, güey Que Que Eres chingón Compare Porque le vas A los pinches Tigres Tigre, compadre Tigre De corazón Tigre de corazón Si uno hubiera sido Luchador, compadre Hubiera sido Jugador de fútbol Me encanta el fútbol Sí Me encanta el fútbol Tigre de corazón Yo creo que No, por cierto Nada mucho En el psicotorismo Ajá Yo creo que Yo ando grato Veas con Con la preparación De gente Y todo eso Oye, compadre Me encanta esto ¿Cómo le haces para Con todo el respeto Siendo tú un luchador Con el estilo Con el estilo stripper ¿Cómo le haces para Lidiar con los Con las Con las Sí Porque te siguen mucho, compadre Sí, compadre No, es que Pero eres muy respetuoso También Es como todo, compadre O sea No criticas No No tengo muchos amigos Que también son Son gays Y Les aprecio mucho Yo no Satán Insunidad Son personas Son personas Son personas Pero no te hostigas No No Que te mande el pack De acá atrás Y todo el feo No Malas mujeres, compadre No está Ya cuando vas así Acabó la lucha Y todo Pero no te lleva Pero en los tiempos Que el auge De la lucha libre Si hubo quien me agarraba Los chicles Pues ya me decía Dame chicles Oye compadre Una pinche andengo Está bien cabrona Que nos pasó Nos contrataron Para un evento Una fiesta infantil Pues llegó el señor Acá a la piñata Estaba programado Para la piñata Me acuerdo Estábamos allá Por Garzazada Compadre Allá Está la mejor Un salón De fiestas Pues era Fiesta para niños Era fiesta para niños No Sale acá Mi compadre Hace el baile Porque era lucha Era lucha Sí Era lucha Era Era una función De De sexy star Era la hija De sexy star La que hubiera ellos Ahí estaba este ¿Cómo se llama usted? Johnny Johnny González Ahí estaba también No wey Yo te estoy diciendo La que De las De las señoras De Que se fueron todos De la fiesta Que nos quedamos Nomás nosotros A cantarle las melenitas Al niño No wey En ese no fue Es cristal Fue una Una piñata Que fuimos Y pues Haces el show Wey La chigada Pa 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 Y luego Te bajas acá Vio como el tejido Sí wey Y nomás Vieron las Las personas Como que eran De la religión Wey Como que eran Y se fueron Nos quedamos solos Al final Cantándole nomás Nosotros Sí No estaba sexy star Esa vez Sí Era esa Era un salón De fiestas La de sexy star Fue acá Por Constituyentes De Nuevo León Wey Ah ok Pero yo me acuerdo De esa Wey Compare Esa Porque Mucha gente Ay no El último ya subían Y ya subieron Y ya subieron Hacieron su vez Y mucha gente Criticó eso Y porque ya nos viste Niños Y ya nos decimos Pero bueno No No Pobre gente Wey Como los Los payasitos ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles? Los Ay cómo se llaman Los pinches payasos Los que Los que dicen El video de Mamá 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 con los rayados Ah cabrón ¿Cómo se llaman Esos payasos? ¿Quiénes serán? Ya en el rato No solo para ellos Porque hace como que Hice un Este Un evento de ellos Me invitaron Un cumpleaños Y estaban ellos Era de niños Compare Y se vengan Casi de adultos Neta Muy buenos payasos Ya sé que Siempre No no solamente La lucha Compare El número de físicos En todos lados Yo sé mucho tiempo Que se luce Ajá Este morro Se me hace fácil Hasta que dije ¿Sabes qué? Ya No lo sé mucho tiempo ¿Por qué? Porque Me estaba dando cuenta Que estaba Estudando en persona Ya no iba A caer Nada Voy a ir a entrenar Me estaba más La fiesta El whisky Y el El Pues el suco Y todo Dije No mames ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa eso? No, no 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 No lo volvía A utilizar Y me estaba Yendo a la chingada Cuando tenía mucho trabajo No, no Me sentía Pero de la chingada Yo llegaba A los estudiores Y ya Empezaba la función Porque ya estaba Empezando Dije No, no Me duermo dos noches Me duermo Me duermo A la chingada Y se me sabe Me da mucho el cansancio Me dijo un compañero Sobre, dale Dije No, no No, dale Mira No lo hice ¿Por qué? Porque había jurado por Dios La verdad Porque había jurado por Dios Dije Bueno Así me la va a aventar Y así me aventé todo O sea No volví a usar No la volví a usar Yo hablando de Alguísimo Sí Entonces Y si estuve tentado La verdad Si estuve tentado Estuve tentado A A A A luchar Pero dije No Muchos huevos Los retarados Dicen Los retarados Los retarados Oye 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 Tu máscara ¿Quién la diseñó? ¿Tú la diseñaste? ¿Tienes los ojos? Oye Lo voy a comparar Espero no haya pedo Con el santo Con el santo ¿Es un homenaje al santo? No ¿Es tu ídolo el santo? ¿Cuál? ¿El hijo o el señor? No No Yo crecí con el santo Comprendiendo los frutos del santo Blue Demon Mil Máscaras Entonces Con Dios ¿Ya te ha tocado alternar con ellos? No 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 Por ejemplo Con el hijo del santo Con el hijo del santo Sí Con el hijo de Blue Demon También Con el señor Mil Máscaras También Son escúpidos No te digo No puta madre Manu No 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 Viene Viene El fin de semana La señora Marta Villalobos A Monterrey Saludos a Martita Le van a hacer un homenaje En la arena mezquital Saludos a Martita Y también A My Flower También le van a hacer Saludos a la madre También le van a hacer Un gran amigo Una extraordinaria persona Son personas que yo conocí Yo en 35th Y que la verdad Fueron Muy buena gente conmigo Porque Vienen de fuera Y Ay wey Muy bonita Pero En cuanto a la máscara algo parecido, es algo así, un homenaje al santo, y todo representa lo que es el elegido, la cruz, Dios, el yin yang, el equilibrio, el bien mal, las alas, el ángel de la muerte. Chúpalo, lo extrañas al perro ese, no te lo quites de la muerte. No, pero el de aquí no eran camotes tu y el ángel de la muerte, el de aquí. Ay, el ángel de amor. El ángel de amor, ¿cómo se llamaba este güey? Ay, ¿cómo se llamaba este chico? Era buena onda el güey. Te fuiste tú y se quedó él, güey. No, éramos los tres, éramos los tres, era Casanova. Ah, Mario. Casanova, ángel del amor. Compadre, aquí desmienta a toda la gente, tú que conoces ese rollo, este de aquí de Monterrey. Circuló un video hace poco. Compartan, compartan perras, compartan. Diciendo que Conan Big me desenmascaró. Ah, hombre. Al momento de desenmascararme yo estaba luchando como Latin Hair. Ajá. Y después salió el elegido. No, sí, sí vi ese pinche video. No, 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 están pendejos. Yo nunca he peleado ni con Conan. Más, me tiene miedo a hacer puñetas. No, sí lo vi ese video. Me tiene miedo. Y no, no se dejen engañar. Y sí me tiene miedo, ¿eh? Sí. Sí, sí me tiene miedo al pinche chango. No, la verdad, porque ha habido varias funciones donde hemos podido estar y no, culea. Y yo dije, no, es que Conan no quiere, que lo vas a madrear. O sea, bueno. Pues bueno, así las historias de vida. No, 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 para que haya que comidilla, comidilla madre, ¿sabes? Ah, pues que todo. No, no, güey. No, no, güey. Es que se dejó bien curtido Abismo Negro, el pirata Morgan, el brazo, güey. Es que. Sangre chicana, güey. O sea, todos los monstruos sagrados desde la AAA. Electrochoc. Electrochoc, güey. También, tal. El más culero, más culero de todos era Chesman, güey. Sí, porque aparte de culero en el ring, pues está bien culero. Está bien culero. Entonces, pues sí, es lo que te deja ir a las grandes ligas con gente profesional y que sabe trabajar. Ahora vienes aquí y, este, fíjate que una vez hubo una lucha, compañero, empezando, apenas estaba en tropeada. Una lucha de beneficio de un niño, no sé cuál es el nombre del niño. Tenía leucemia, iba a estar en la lucha ahí en el barrio antiguo. Y yo, yo, yo fui, este, pues sí, a cooperar, yo iba a ir sin cobrar. Sí. Este, realmente ya después de años, después del tiempo de este niño falleció. Pero en esa vez yo iba contra Conan B. Y no quiso el culo. No quiso. No quiso. Dice, no, pues no me van a pagar, ¿para qué chingados los mandan en Pinares? No, los mandan a madera. Sí. De lento no tiene nada. No, no, no. Del fuente, poquito. Sí. Sí, pues no, ¿para qué? Ah, ¿qué te puedo decir a ti, compadre? Ay, pues su biche, vale. Pero, oye, ¿qué dice el elegido junior, compadre? ¿Cuándo regresas programado ahí en Escobedo Manía? Pero hay chica y una carnita así en Monterey, carnita asada. Carnita asada. Original carnita asada. Asador. Ah. Carboncito. No de que te ponen una milanesa en un comal. Ah, es que una carnita asada y te ponen una milanesa en un comal, ¿no? Ahí está, mira. Calvin, ponte ahí, ponte ahí, que hace cuenta como si estuvieras asando, compadre. Ahí está. Eso es una carnita solo aquí en Monterey. Ahí está. Esa madre, esa ollita está llena de carne. Para los amigos de Mérida, Yucatán, a los de Tabasco, de Chiapas, de León, Guanajuato. ¿Otra vez? Ok. Estuve jugando ya. El elegido junior, compadre. ¿Qué pacho, compadre? Se hizo muy famosa esa historia, compadre, en el cual usted hiciste... Ok. ¿Qué pacho? Te pongo unos 30 de saldo. No, no, yo tengo plan. Ay. Tengo plan. No se me... Se me va a la cara. Entonces, compadre, el elegido junior. Trágale, compadre, trágale. Ábreme, compadre, ábreme, por favor, porque se me está atorando en el gaznate esto, compadre. Entonces, el elegido junior, compadre, salió este año en el cual, pues, nos... Sacamos muchos de onda y ahí te... No, yo me saqué de onda. Miradón. Miradón. Me habla el bienamado, famosísimo, generosísimo, comisionado de Escobedo, porque es como comisionado de Escobedo, Roberto Figueroa. Y me dice, oye, va a haber una lucha aquí en Escobedo, pero vamos a rematar en la plaza principal. Como ves, hay tanto. La verdad, compadre, me estaba dando menos de la mitad de mi garantía. Yo creo que casi un cuarto de mi garantía, compadre, me quedé la edad. Este, y luego me dice, me quedé la edad, pero es como, o sea, es muy poco. Y dice, no, es que todos los que trae de lucha tan, van por mil pesos. Y digo, ¿cómo que por mil pesos? Sí, es que ellos están agresivos por nosotros, con nosotros. Yo creo que él también puso lana, ¿no? Porque nosotros en la pandemia les dimos pollo, para que comieran. Estuvimos dando pollo a pollo en el gimnasio, para que comieran. Están agresivos con nosotros. Dije, no, pero pues yo nunca estuve, a mí ustedes nunca me ayudaron. Y aparte, a mí nunca, no, pero es que tengo plan de cálmate tú, Conan. No, es que tengo plan, es que, no, 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 o sea, no mames. Le dije, a mí no vas a lavar el coco, o sea, la neta, a ver, ¿qué rollo? No, es que sí, unos proyectos, proyectos, madre, o sea, tantos años aquí, y con lucha también, nunca has querido tener proyectos conmigo, y ahorita aquí, usted te ofrece los proyectos. Pero, ¿cómo está? A ver, dime, ¿cómo está el rollo? Bueno, pues, tanto. Yo acepté, yo acepté. ¿Por qué? Porque yo soy de Escobedo. ¿Eres vecinos? Entonces, iba a estar, para mi gente de Escobedo, gente que no ha tenido la oportunidad de verme en la arena o así, me iban a ver ahí, o sea, iba a ser gratis, ¿no? Sí. Más por eso iba a aceptar, y por eso acepté. Ya me mandan el cartel, y dice, bueno, va, tú como este lado, pero yo pienso de proyectora, yo creo que, de todos los que estuvimos ahí, yo creo que no soy el que tenía más, pero el que tengo más proyectora, ¿no? Y me ponen la tercera lucha. O sea. Pero ponen el elegido junior. Y digo, oye, ¿cómo que elegido junior? Más bien, yo pienso que lo hizo como para cubrirse, porque es que anda mucho con triple A. Sí. Y a Jorge iba a tener un problema si ponía el elegido, que no se me amó. No me van a decir algo, ese culo. Entonces, yo siempre trabajo como el elegido, ¿no? Sí. Entonces, le ponen el elegido junior, y le digo, ¿sabes qué? Pon como es el elegido, y está bien, está bien. Porque la leche estrella debe ser un caviera cuanto caviera, no pasa nada. Pero ponme en la, por respeto a los compañeros, ¿no? Pero ponme en la semifinal. Pasan los días, y el cartel es la. Le echaba la culpa a presidencia. Le echaba la culpa a presidencia, que no, que ellos... Le echaba la culpa a presidencia. Te he pagado, que es porque no, no sabía ser hacerle. Le echaba la culpa a presidencia, que no me gusta. Pero, no sé, y para allá de mañana, muy tarde del día. Entonces, ya está por aquí. Ajá. A la función. A la función. Para que pongas el otro. A ver si puedes poner el otro también. Porque ya estás diciendo que no se escucha muy bien. Hay una pequeña falla. Entonces. Bueno. Vamos a checar este micrófono. Vamos a cambiar de micrófono en estos momentos. ¿Sí escucha? Bueno. Ok. A toda la raza. Buen provecho. Buen provecho. A toda la gente que está cenando. Este. Ahí está. A toda la raza. A toda la gente. Los que trabajan en el tondo del mercadito. Manda saludos. Manda saludos. Manda saludos. Pasa el baño. Yo soy el baño de la cama. No. No. Manda saludos. Voy a cambiar todo. Tengo un partido. Tengo unos pasos. Líquísimo. Es que se veía como un. Un chillido compadre. Uy. Disculpe. Más para adelante Ya no? Ok A ver compara el líquido Vamos a hacer este Y algo que sirva a la botella Si va Ahí estamos Ahí se escucha Ahí se escucha Ahí está Ahí estamos va Ahí estamos Ahí se escucha bien Se escucha mejor con esto No se escuchó nada Como tres minutos Va a tener que repetir Lo del elegido junior Pues bueno todo fue Por cuestiones De nombre De nombre Y pues No se respetó el lugar Que te merecías Y pues aparte Pues en lo económico Eso ya queda Segundo plano Porque tú aceptabas Ir porque Pues eres Una persona Nacida Criada en Escobedo Nacida Y este Y pues bueno Mucha gente te conoce Allá por Por ese municipio Y pues bueno De los Gracias Rasgos En los tres minutos Que nos escucharon Yo no acepté Esa función Una porque No por el dinero Porque yo acepté Esa función Me iba a pagar Yo con la cuarta parte De lo que yo gano Y acepté Pero yo quería estar Allá en función Porque iba a estar Con mi gente Escobedo Iba A A estar con mucha gente Que nunca Tenía la oportunidad De verme En un río Pero Me pone como el elegido Yo no siento Que yo soy el elegido No iba a ir mi hijo A luchar por mí Ni mucho menos Y otra De que De todos los que Estaban en el cartel Yo creo que Tengo más trayectoria Y él me hacía Un lugar más Que Que En la tercera lucha Si no pues bueno Yo soy luchador De relleno Desde luego Vas a respetar El evento estelar Que era Pues un caballera Contra caballera Entonces Pues bueno El elegido Pues es amigo Prácticamente del símbolo Es amigo del mafioso Los conoces Y tú bueno A él le iba a respetar Ese Esa lucha Desde luego Yo quiero estar No eras No le vas a ponerte Como mil más Simplemente Estabas buscando Claro Un lugar Adecuado Un lugar Que en realidad Pues te merecías Te mereces Entonces Esa fue La La cuestión La cuestión Entonces para toda la raza Que les encanta El chismo reo Bueno Esa fue la cuestión Que tuvo mi compadre Ahí con la gente Que organizó El evento De Escobedomanía Y pues bueno Nos quedamos con las ganas De ver el elegido Ahí Pues vecino De ahí Está también El burrito También Que es vecino También de ahí De Escobedo También Que ahí estuvo El compadre Él estuvo en todos lados Quiere estar aquí Ahorita Quiere venir Mi compadre Pero no Un saludo Para mi compadre El burrito Compadre Volviendo El elegido Junior Tus niños Ninguno Le dio Por la lucha Que al grande Le gusta Le gusta la lucha libre De hecho Yo desde niño Lo tengo En taekwondo Ha estado en jiu-jitsu En baile todo A él le gusta Madrazos Ajá Pues ya está En firme Y ha estado ahí Con los huesos de firme Muy bien Ya ha estado también Con O sea En puro Deporte de contacto Ha entrenado A lucha libre Se ha entrenado A lucha libre Y una de las cosas Que me dijo Que ya Ya entrará A la lucha libre Pero Pues no compadre Primero lo primero Primero que acabara Su carrera De ingeniero Quiero que acabe Su carrera de ingeniero Y ya después Que acabe Su carrera de ingeniero Ya Dios dirá Ya Ya tú los dejas preparados Y pues claro Tienen que Agarrar su camino Tienes que estar Toda la vida Y copiado con ellos Perdón Y lo que él decida Lo que él decida Ya Ya dependería de él Lo primero o lo primero Primero lo primero Primero es el estudio Como no Si me gustaría que Algunos de los dos O los dos Tuvieran También en este bonito deporte Que me ha dado mucho Compadre La verdad Me ha dado demasiado Sobre todo Muchas amistades Muchos amigos Muchas personas Donde Donde Te presentas Este Que te quiere Que te atiende Este Es algo muy padre ¿Tenemos elegido Para rato compadre? Si Si Todavía Todavía elegido Para rato Yo creo que me siento En buena forma física Y Todavía Todavía hay mucho que dar Yo creo que bueno No tampoco Vamos a ver así Como Mil máscaras Pero Yo creo que Si Yo creo que Va a ser unos 10 años más Compadre Fácil 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 Bueno Pues primeramente Dios compadre La última vez que te vimos Te vimos En una intervención Ahí con Robles Promotion Ahí que estabas En la soledad La soledad Que estabas formando Parte de La perra sociedad Entraste con ellos Va Pues nomás entra ahí Nomás entraste ahí Ya Ya Que la chingada Mira aquí Lo que pasa Yo en Monterrey Es raro cuando trabajo Si Y aún así Me pongo el pechito A veces me pongo el pechito Pero O sea yo soy aquí Pero Por ejemplo Voy a otros lugares Mañana me voy a Tapachula No voy con aviones pagados Voy con mis diáticos Mi hotel Todo Y la atención Yo estoy aquí Eso Como que muchos Somos muy malichistas En ese aspecto Este Estoy aquí Te vas a evitar aviones Te vas a evitar hotel Todo es la garantía Y a veces Compadre Les bajo la garantía Hubo Un promotor Que Este Iba empezando Y el clásico No échame la mano Ajá Fui Le cobré menos Oye pues Vamos empezando Bueno A la siguiente semana Volví a ir Este Con él Siguió haciendo lucha Si ya no me habló Y traía gente de México Si 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 Este Esa es la cuestión A veces también Ya dices tú Echame la mano No mames Ya parezco Piche Tiranosaurio Piche brazos Muy cortitos Ay que chula Mira te manda saludos La hermana de Tigre Universitario La señora Lorena Margarita Villalobos Buenas noches Saludos para todos ustedes Muchas gracias señora Este Virginia Saucedo La esposa del Curita Saludos señor Casanova Le manda saludos al Curita También Un saludo para el Curita Que Estaba Saludos a Malancón Ah no mames Que tiene el Curita Estaba ahí Malancón El vato Estaba Pero no ya anda bien Creo que ya anda bien El Curita Saludos a mi amigo El Curita Fíjate que Buenísima persona el Curita Si es buena onda Muy buena onda El siempre también Cuando hay funciones De lucha libre Trata de De ir Y Dar masajes a los compañeros Para que estén también Al Al cien Muy buena onda el Curita Le mando un fuerte abrazo Saludos Saludos Y ahí pronto nos damos el Curita Para que te vayan Te pongan Si fíjate que estuve yendo Estuve yendo No No muy bueno Muy bueno Descontracturante Y todo ese rollo Muy bueno Oye también ahí anda Este Dice Que baile el Elegido Porque mañana es mi cumple Dice La señora Lorena Margarita La hermana de Tigre Universitario No queremos paletas señora Por favor Con mi cacho de oro Somos amigos Va a decir Que le andas Que le baile el Elegido No Deja que luche aquí La subes La subes al RIM La subes al RIM Para que le baile Señora Lorena Mauricio Ramírez Saludos a A Sevino Sobretti Bueno ahí está En diciembre nos vemos En Saltillo César Poc Ah vamos a El El diecisiete Diecisiete de diciembre Perdón Vamos a Al Arena Obreros Seguimos compadre Seguimos con la expedida De Zumbido Todavía Pinche Zumbido Hombre wey Perdón Fíjate que Zumbido Dice Dice Sabes que Yo quiero visitar Todas las ciudades Donde estuve Aquí en México Y le dije No pues vamos a acabar Como en el Dos mil cuarenta Ya ves Fuerza Guerrera Ya se arrepintió Wey Dijo sabes que Yo no me rajo Wey El señor De sus años Que tiene Dijo no Ya me voy a retirar Dice no wey Si me retiro Me muero wey Que hago No 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 Pues que haces Es que la verdad Uno ya está acostumbrado A esto de los viajes A La verdad A A las chingas Como para Uno se acostuma También a Así como que La adrenalina Todo eso Es decir Yo creo que es imposible De tantos años Como el señor Dejarlo de un día para otro Igual Zumbido Igual Zumbido Zumbido le encanta El desmadre A la chingada No Y tú que juega El desmadre No No creo que lo dejes Ponche Zumbido Está loco Anda cuando vea Con la gira De la dioda Todavía Y va raza De aquí Va El zorro Va Oye que se ha hecho El zorro wey Aquí anda Aquí anda Un saludo Para el zorro Hombre Aquí anda Anda bien desaparecido Don Cristóbal De que ver Oye Este vato Así Así habla Batata Pero está Chamba Bueno Si lo hace bien El zumbido Ya sabemos De que pie coge Está malito Está malito Bueno Aero 2000 Junior Saludos Gracias Juan Carlos Capu Dice saludos Para el capo Saludos Para el capo Bueno Para que estén atentos A las presentaciones Que va a saber Mi compadre El elegido Podríamos platicar Más Pero no se trata De platicar Ya sabemos Todo lo que ha hecho En la lucha libre Ya las mismas Las mismas preguntas Si de todo Este Y siempre lo mismo Hoy quisimos nomás Echarnos una chevecita Una carnita asada Que se Una plática normal Una plática normal Como si estuviéramos Sin cámaras Y siempre Cortoreando Las anécdotas Chuscas Alguna anécdota chusca Que hayas tenido En algún viaje Que te venga a la mente Con algún luchador Por ejemplo Con Pimpinela Con esa raza Que es un reban Te voy a contar Una Una anécdota Con Con el señor Sangre Chicana Y va Y vamos De pareja Y va La Sangre Chicana La fiera Y yo Me dice Ya que pase la pinche Este Y es que la presentación Que es algo La capucha y todo Y me dice Oye Vas a salir Con tu Vas a salir Con tu chaleco Y dije No 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 Pues yo no soy chaleco No Yo no Ah bueno Y se quitó el de Y este Y ya cuando voy La presentación Estaba Estaba La fiera Cagaba la risa En el ring Y luego Me dice Va Se quitó Se quitó el chaleco Porque tú Vas a salir Sin chaleco Le digas que yo no Su chaleco Lo que ya sé Pero está con tu presentación Y también por eso Salió sin presentación Otra de las cosas La pimpe una vez Ahí en el aeropuerto Yo tenía los Los PTAs O sea Las claves De reservación Para Vamos para México Y le dije Pimpi ¿Tú qué haces aquí? Dice No Es que tú me dijiste Que No Te dije Que tú te ibas a ir en camión Tú desde allá Te ibas a ir en camión No mijo Y yo Sí Viene Elia Park Y dice ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh Pimpi ¿Dónde vas? No pues Voy para allá Y luego No pero Vas a hablar con nosotros Dijo Hasta soñas que volo Y después A veces le quedó mucho A Elia Park Dice mucho Hasta soñas que volo Dice ¿Por qué? Dice No pues yo voy a ir en camión No mames ¿Cómo? Sí Es que me iré en camión Le dije No te crees chiquilla Aquí tengo tu Tu boleta de avión Hasta soñas que volo Y chepi Bueno así se las más like Porque tú sabes Aquí este medio Hay unas pero Más cabronas Pero esas se quedan ahí Sí Como en Las Vegas ¿Qué pasó en Caborca? Lo de Arturo Rivera ¿Te la sabes o no? Pues que nadie la ha dicho Compadre Sí ¿Cómo no? Ya le dijeron Lo que pasó en Caborca Es que Ajá A ver A ver A ver A ver Ese es Es este Un chiste Compadre Es un chiste Ah ok Viene siendo como un chiste O sea Está el vato En En la cantina Va y este Y amarra su caballo Entre la cantina A ver Quiero una Una copa Y quiero ver Que mi caballo Sigue allá afuera Porque si no Va a pasar lo que pasó Caborca Entonces La carta Decía eso El vato Y quiero Denme otra copa Y que ojalá Este mi caballo Ahí afuera Porque si no Va a pasar Lo que pasó En Caborca O sea La madre Va a valer madre O sea Que no se roban El caballo Porque si no Pues va a pasar Lo que pasó En Caborca O sea Va a valer madre Y hace que Cerca Un vato Y que pasó En Caborca Pues me robaron El caballo O sea Esa Oye Tanto tiempo Que lo dejó Así En el Va a pasar Lo que pasó En Caborca Yo pensé Unas de Arturo Rivera Unas heredas Que pasamos Pero son No pero Esas no las weas Oye compadre Yo te quiero agradecer El tiempo Que estuviste Aquí con nosotros Compadre De verdad Esta fue Una carnita asada Y unas chavecitas Es más que nada El cotorrear Y quiero agradecer También a los buenos Amigos de Villanos Green San Nicolás Compadre Que tienen estos productos Que de verdad Para darle cariñito A nuestro automóvil Compadre Síguenos en las redes sociales En Facebook Ya está Facebook nada más Padrino Nomás Facebook Próximamente en Instagram Y también los TikTok También pueden Se van a hacer los TikTok De cada uno de los productos De Villanos Green San Nicolás Queremos agradecer Por habernos Abierto las puertas De aquí De Pues bueno Del patio Aquí Del asador Nos atendieron la verdad Que Nos atendieron muy bien Muy ameno Muy ameno Nos atendieron muy bien Y ahí para que estén atentos A las promociones A los descuentos Del buen fin Que hay que darle el cariñito Al automóvil De verdad Raza Este El paquetón El paquetón Económico Compadre Calvin Vete para acá Para que despidas Y para que de nueva cuenta Las redes sociales Las redes sociales En Facebook Estoy como elegido El único En Instagram Como elegido Alfa A L P H A Este Y también en Twitter Es como elegido Alfa Todavía usas Twitter A ver Ahí se escucha Calvin Como quiera Pero que sabes que O sea Ahí tengo el Twitter Pero ya no se usa Twitter No quien sabe Calvin Muchas gracias Compadre De nueva cuenta Solamente por Facebook Actualmente Pero este Es un poco De todos los productos Que manejan Aquí con Los buenos amigos De Villanos Green San Nicolás Manejamos Más accesorios Para el tema De pulidor de faros Estopas Manejamos Microfibras Poncas Atomizadores Distintos tipos Entonces esto Es una pequeña muestra De todo lo que pueden encontrar Aquí en Villanos Green San Nicolás Y ahí En su página De Facebook Van a Van a ir conociendo Poco a poco Cada uno De los productos Que ellos tienen Y Y como los pueden Utilizar también Compadre Sería excelente Un video Donde nos puedan enseñar Porque Habemos muchos Que están bien mensos Que no saben Que no sabemos Cómo están Ya ves yo Que estaba utilizando El brillo Yo no lavo el carro No lo lavas Yo le doy trabajo Al vato que va a lavar Compadre Yo tampoco No lo lavo Ya le doy su trabajo Trabajo de que Lavo el carro Pues ya Lávalo Yo tampoco Para los pudientes ¿Verdad? Sí Es que hay mucha gente Compadre que le gusta Lavar su carro ¿Verdad? Hay mucha gente La verdad Que le gusta mucho La Yo no Ay me vas a usar las manas Mientras estoy entrenando El vato está dándome el carro Ah no Pues que bueno Que bueno Querido Calvin Pues muchas gracias Por la invitación De verdad Nos la pasamos muy bien Gracias por las atenciones Que nos dieron aquí Y pues bueno Esto es un negocio Que apenas tiene 15 días 15 días Y pues bueno Ahí va poco a poco Queremos a que venga la gente A que venga a la tienda física A la tienda física Y que conozca los productos Aquí nos van a estar atendiendo La gente indicada La gente preparada Y calificada Que les puede decir De qué trata cada uno De estos productos Entonces raza No dejen pasar Esta gran oportunidad De venir Y conocer Villanos Greens Saniculas Muchas gracias Calvin Te agradezco bastante Muchas gracias De verdad Agradecidos con También a la gente Que tenga su negocio De lavado De autos también Pues mira Aquí está Los carrafones Agarres tu carro Y lo laves No La gente Que tenga su negocio También aquí están A la venta De todos estos productos Y la verdad Me voy a llevar Unos dos Comparecidos Para que no huela A salmón A fish Muchas gracias Calvin Te agradezco bastante Y síganos en las redes O sea ¿Tienes Facebook Tu personal? Sí claro Personal Calvin Hernández Martínez Ahí me pueden encontrar Y el negocio Como Villano Grins San Nicolás Todas las chavas En el personal de él Nada se crean Nada dejan Muchas gracias Calvin Te agradecemos bastante Y pues bueno Nos vemos El 7 de diciembre Ahí este Angelique Pink Ahí en Escobedo Ten pendientes En firma La gente ahí Que me ha dicho Oye Escobedo ¿Cuándo? Aquí en Monterrey Bueno ahí vamos a estar También ahí con Con muchas ofertas De mi amigo Mil Almas Ahí 50 pesos Todo ahí Saludos a A mi amigo también A mi compadre Romualda Son los de mercaderito También hay que Vámonos compadre Un día te voy a invitar Un día hacemos un Un en vivo allá Un en vivo ahí Ay papá Salo Compadre Salo El taco El taco está El tamaño del plástico Sí lo vi Sí vi compadre Yo le decía Me chequen mi mano Y chequen el taco El taco está Y la tortilla compadre Así de grueso Y guisos Hay como Yo estaba diciendo Que hay como 20 guisos Mi favorito El de chicharrón El de tripita Y el de El de queso Con rajas Ay el de tripita Compadre Hijo Oye quiero agradecer También a Playeras Gox Mira nada más Esta playera ¿Qué crees que tú las veas tú? No no Masinger Z Masinger Playeras Gox Ahí con mi compadre Epidemios Ah Para Para el EPI Saludos a Playeras Gox Somos su mejor opción Si tú quieres una playera De cualquier programa Telenoverla Película Que pues no veas Toda muy común En las tiendas Ellos te la hacen Compadre Ellos te Y la playera Te la fabrican Y la playera también Te platica Te ponen el estampado Y esta de Masinger Z Compadre No hombre Cállate Me flipando Pero bueno Visiten la página De los buenos amigos De playeras Gox Hay que ir compadre Hay que ir con Los buenos amigos De playeras Gox Compadre Para que veas el surtido De playeras que tienen Compadre Un fuerte abrazo Aprovechando aquí Y muchas felicidades A Lepi Epidemios Que cumple años Bueno creo que es El 2 2 de diciembre Hay cumpleaños en agosto Pero se festeja El fin de diciembre Está loco Está medio Safado Bueno porque a mí Toda la fiesta La fiesta Que va a estar Kevin El 2 El 2 El 2 de diciembre Pero bueno Tenemos trabajo Gracias a Dios Y vamos a andar En chinga Que me hubiera encantado El año pasado Ahí estuvimos Pero bueno Muchas felicidades A Lepi Muchas gracias Y la verdad Es de los pocos Así camaradas Si muy buena onda El Epidemios Visiten Playeras Gox Y chequen ahí Todas las playeras El surtido de playeras Y también ya tienen Surtido de De suéteres Compadre Para regalar en navidad También De los suéteres Aprovechar Aprovechar ahorita Compadre Porque ya Se acaba todo El buen fin Con playeras Gox Ya está buscando Ver que regalar Compadre Ya no hay nada Que regalar Y dar pinches regales Muy pinches Aprovecha Aprovecha Playeras Gox Somos tu mejor opción Y pues bueno Compadre Yo te tengo un regalo Un regalo En agradecimiento Compadre En agradecimiento A todos estos años Compadre Que has tenido De entrega Arriesgando tu vida Compadre Arriesgando a tu familia También Arriesgando a tu familia Mucho tiempo sin verlos Mucho tiempo sin verlos Y de verdad Para muchos Puede ser esto muy fácil Pero es un sacrificio Muy cabrón No saben Lo que Se sufre Al no ver A la familia No sé En una semana En días Y el sentirse En meses Y el sentirse solo En una habitación De un hotel Acabas de una presentación Compadre Siendo Siendo la imagen El ídolo De la chingada Se acababa eso Yo sentí eso Compadre Y nadie me lo dijo Ya después oí De que otra gente Sentí lo mismo Llegas a una arena Eres vitoriado Eres querido Gritos Todo Pero llegas a un hotel Al cuarto de un hotel Donde nadie te recibe Y el silencio Y el silencio Te despiertas Con silencio Y no hay quien te despida Eso se siente Muy ojete Ya pues Asimilando Sí Asimilando Pero mucho tiempo Si estabas Y Ay güey No mames Me hacía tripe corazón Yo una vez dije Chinguen a su madre Todos Yo me voy a Monterrey ¿Por qué? Porque lo que hablamos Muchas chingas Lesiones No conocía a nadie Y la soledad Se siente bien ojete Pero bueno Bendito Dios Aquí seguimos adelante Y ahí elegido para rato Chulada Pues bueno Yo te tengo este obsequio Aparte de que te considero Un gran amigo Eres un gran amigo Te aprecio Te quiero mucho Y te respeto bastante Y eres de las personas Más sencillas Que conozco A pesar de que Eres un ídolo Y pues bueno Yo te quiero dar Un obsequio Un humilde Y sencillo reconocimiento De parte del cotorreo luchístico Para ti compadre Con todo el cariño Y pues bueno Dice así compadre Dice El cotorreo luchístico Night Show Otorga el reconocimiento A el elegido Por su destacada trayectoria De 18 años En la lucha libre Poniendo en alto A Nuevo León A nivel nacional E internacional Y siempre pongo Una frase Honor A quien honor merece Y esto es De parte De tu servidor De mi familia Y de parte De todo tu público Compadre De todo tu público Gracias 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 por tu entrega Compadre Gracias por arriesgar Tu vida Gracias por divertirnos Y hacernos pasar Un domingo Un sábado Un día Ameno Disfrutando de la lucha libre Viéndote luchar Y gracias compadre Esto Es algo muy humilde Muy sencillo Ojalá lo tengas En un nuevo Esos cosas Que no tienen No tienen La verdad Es un valor Incalculable La verdad De este Esos tipos De reconocimientos Y que mejor De que Si hay quien Abollar Compadre Te quiero mucho También te quiero mucho Gracias Gracias Y pues toda la raza Síganlo en sus redes sociales Mi compadre El elegido Y pues bueno También pues Todas las presentaciones Que va a tener Mi compadre En Tapachula Nos vemos El día El sábado Este Que es 18 Sí 18 18 Sí Sí 18 Sí La próxima semana Nos vemos En Atitlán El día 26 Nos vemos En León Nos vemos En San Matote Atenco Nos vemos En San Juan Del Río Querétaro Y bueno Ahí los que vayan saliendo Les voy a comentar Ya está Un saludo a todos Y fuerte abrazo Dios bendiga Muchas gracias Y pues bueno Nos vemos la próxima semana La próxima semana Tentativamente Viene Una tercia Compadre Muy buena Que acaba de salir Los tóxicos Viene The Tiger El The Tiger No compadre Una tercia que armó The Tiger Silencio Y Baby Extreme Compadre No compadre Está con madre Está con O sea se está agarrando Del calor Ya sabes Ya sabes Pero está con madre La tercia Neta Tienes que verlos O tienes que enfrentarlos Tienes que enfrentarlos Para que Golden Llévalo Golden No te creo capaz No te creo capaz No te crees capaz Si es capaz Si es capaz Si es capaz Ah silencio también Silencio está haciendo eventos Silencio De hecho vamos a ir a uno Ayer en el auditorio Ferrocarrilero Ah lo cancelaron Que se canceló Que iban a ocupar el salón No se que rollo No se que pedo Pero bueno Ni hablar Ahí vamos a estar Ni hablar Pues bueno Muchas gracias raza Nos vemos la próxima semana Esto fue El cotorreo luchístico Gracias Gracias a los buenos amigos De Villanos Green San Nicolás Playeras Gox Ey 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 Gracias a los buenos amigos